¡Hola hermosas! ¿Cómo están? Estoy súper contenta de tenerlas una vez más hoy aquí en mi canal. Yo soy Denisa Dame. En esta ocasión te traigo un súper video. Encontré un súper rimel y un súper delineador y lo mejor es que son 100% mexicanos. Si quieres ver de qué marca te estoy hablando, te invito a que te quedes viendo este video. Vamos a comenzar con este video, chicas. Tenía mucho tiempo queriéndoles grabar este video porque es un video súper especial. En mi búsqueda de maravillas en cuanto al maquillaje, la verdad es que siempre he estado como en búsqueda de un rimel que me salga bueno, que haga que mis pestañas crezcan, que me dé más volumen, que sea económico, que sea súper fácil de encontrar. Y yo sé que estoy hablando como de algo imposible, pero realmente no. Siempre estoy como en búsqueda de eso, de que sean rimeles, que sean 100% mexicanos, que sean de ingredientes 100% naturales y obviamente que sean hipogénicos porque por lo regular yo siempre tiendo a ser como muy sensible de mis ojos. Entonces, obviamente siempre como que pienso muy bien lo que me voy a poner. Así que en una de mis idas a Trendy Accessories encontré este rimel que estás viendo por aquí. Es de la marca Natural Girl. Es de cafeína y realmente me tiene gratamente sorprendida. Es súper, de verdad, súper bueno. Ayuda a que tus pestañas naturales no se caigan. Y yo utilizo mucho rimeles que me ayuden como a fortalecer mis pestañas porque ustedes saben que yo utilizo mucho pestañas postizas. Entonces, siempre necesito como que mis pestañas naturales sean un soporte para las pestañas postizas. Y realmente este me tiene fascinada y me tiene encantada. Te deja las pestañas más largas y más definidas. Es hipoalergénico, como te platiqué. Y lo mejor, lo puedes encontrar en muchísimas partes de la Ciudad de México. Si tú estás en alguna tienda de Trendy Accessories, bueno, ahí lo puedes encontrar. O lo puedes encontrar en el centro de la Ciudad de México, en Nizarana, en Belleza Factor, en Cosméticos del Carmen. En todas las tiendas que visites de maquillaje vas a encontrar Natural Girl. Yo la verdad es que no sabía que Natural Girl contaba con rimeles y con delineadores color negro. La verdad es que siempre me iba como por sus delineadores de glitter, delineadores en colores neón, delineadores pasteles. Pero no sabía que ellos contaban con su gama de rimeles. Y la verdad es que es súper, súper amplia. Te voy a estar mostrando el cepillo para que lo veas. Ve que grandísimo eso. Y bueno, este rimel trae, por aquí se los voy a decir, trae, 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 cera de abeja. Los voy a estar destapando para que ustedes vean el súper cepillo. Vean qué grandísimo es. Súper, súper padre. Dice que es regenerador capilar, corrige la estructura de la raíz a la punta. Y la verdad es que llevo ya algún tiempecito utilizándolo y me ha gustado muchísimo. Hace que mis pestañas me crezcan mucho más rápido porque por lo regular como utilizo pestañas postizas muy seguido, siempre me quedo sin pestañas. Entonces, pues está súper, súper padre. Lo mejor es que no vale más de 30 pesos, entonces es súper, súper económico. Y te voy a mostrar también otra maravilla que también encontré y me tiene encantada. De la misma línea encontré este delineador negro, igual es de cafeína. Y vean qué padre está. Me encantan estos delineadores que son de este pincelito porque hace que puedas hacer trazos perfectos. Huelen, realmente huelen a cafeína. Y es en un tono negro, súper negro. Yo ya lo estuve utilizando por algún tiempo también. Y la verdad es que no se me corre, con el agua no se me cae o con el sudor yo tengo el párpado un poco graso. Entonces, por lo regular siempre me llevo los delineadores. Este me ha durado bastante bien. Igual es súper económico, menos de 30 pesos. Entonces, pues te voy a enseñar cómo es que yo los utilizo. Si ustedes saben que yo soy fanática de hacerme delineados bastante largos, entonces te voy a enseñar cómo utilizo este. Que la verdad, como te platico, bueno, su brochita o su pincel hace que el trazo sea perfecto. Vean qué bonito. Llega a todas partes. Como te digo, queda un tono negro súper intenso. Lo que me gusta también mucho de este delineador, perdón, es que seca muy rápido. De verdad, no saben lo rápido que seca. Y a pesar de que es súper bueno contra el párpado graso, es como muy difícil retirarlo. Así que, miren. Ahora voy a estar utilizando el rímel para que veas qué padre efecto deja en las pestañas. Me gustan estos cepillos porque te ayudan a llegar a todas partes. Desde la raíz. Yo tengo poquitas pestañas, la verdad es que sí me ayudan muchísimo a que se vean más. Así que, bueno, si tú ves este rímel y el delineador, dale la oportunidad y pruébalos porque sé que te van a encantar. Así quedaron mis ojitos utilizando estos dos favoritos. Son de mis favoritos del momento. Y la verdad es que, como les platico, es súper fácil de encontrar y huelen súper, súper rico. Recuerden que son de la marca Natural Girl. Ha llegado la hora de despedirnos. Espero que este video te haya gustado. Pero aparte de que te haya gustado, espero que realmente te sirva. En la cajita de información te voy a dejar todas las direcciones donde puedes conseguir este rímel y este delineador. Obviamente déjame tus comentarios y platicame si tú ya lo utilizaste o utilizaste cualquiera de los productos de Natural Girl. Recuerda que en todas las redes sociales me puedes encontrar como Makeup By Denise para que vayas por allá, me sigas, interactuemos. Y nuestra familia siga creciendo y creciendo. Cada vez somos más que emoción. Recuerda también suscribirte a este canal y obviamente activar mis notificaciones. Así YouTube te va a avisar cuando yo tenga un nuevo video. Te mando muchos besos, muchos abrazos y muchísimos apapachos. Nos vemos pronto. Adiós.